No es un secreto que nuestra ciudad de Medellín atravesa por una situación de delincuencia de hace años, pero ellos creen que tienen el poder porque tienen las armas, pero aquí estamos nosotros para gritar con canciones. Esto es Bajo el Yugo Criminal. Agurumando olas e imágenes de muerte, rondan mi mundo o en mi mente siempre están, deshabro y morbo, se entiende el viejo barrio, a dar más méritas en la inintimidad. ¡Oéter, sabrítelo, policía, envidia y extorsión! ¡Oéter, sabrítelo, policía, envidia y extorsión! Esfazándose en el balón, o el viento que se agotará. No olvides cruzar el rubrón, nadie te salverá. Del homicidio, ellos eran herederos Y nuestras lágrimas, se ignoran por dinero Inocencia perdida, propósitos distantes Cosas externas, perdieron el control Puede, se abriguó Policía, envidia y extorsión Puede, se abriguó Policía, envidia y extorsión ¡Bajúen yo con criminal! ¡Bajúen yo con criminal! ¡Bajúen yo con criminal! Paraíso esquivo, en un mundo irreal Es tan frágil la vida, y tan fuerte la maldad Satisficios inútiles, por Dios en el cristal ¡Bajúen yo con criminal! Policía, envidia y extorsión Policía, envidia y extorsión Desfazando siempre al malo Policía, envidia y extorsión La vida con su hermano Nadie te salvará ¡No! 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 ¡No!